Mi vida empezó aquel día, en la inauguración de un poli de deportivo, a la que fui invitado en calidad de diputado y como miembro del partido, cuando te vi pasar por la trasera con tus recientes milos quince años, a las salidas de la escuela, y se hizo luz, se hizo silencio, y en un momento todo para mí nació el amor, nació el amor. Me cías de un poli de la escuela, en que se ve en la palma de mal, hasta las noticias medias, sobre los hombros, una pesada cartera, quien fuera tu corteador, tu tutor, mi institutriz, tu maestra, para estar cerca siempre de ti y de ditarse. Mil atenciones, mil atenciones, me darán de la hora, quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, mi charla de partido no tiene mi sentido. ¿Qué le voy a hacer y que dirá mi mujer cuando hace más que te quiero? No te lo pierdas mi cabeza, mi piel, mi piel, mi piel. En los sueños de Congreso, aquí habrá cosas que pensar en ti, día a día, yo a tu colegio, para verte salir, hasta que un día en amor, y como solo que fuera, con un tecno y dentro, y así corriendo, y así en ti, y se refirte. Muy la lucha, ya te acompaña, no te olvidaré, como le fría, como quiere ser, y siquiera sé. No, 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 no. Por el tránsito yo diré que me hace su voz Y se hizo un punto y se hizo un silencio Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el amor me dará de la risa, daría a Dios Y con loco que te amo, estoy perdido Y se hagan un partido, no tiene sentido ¿Qué me voy a hacer? Y quería dibujar cuando sepas que me hicieron Y no quiero cerrar mi cabeza en mi piel Y no quiero cerrar mi cabeza en mi piel Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor Y en el camino solo para la vida y el amor ¡Suscríbete al canal!